Y finalmente me despido con estas imágenes impresionantes del Autódromo de Texas que tendrá la pantalla de televisión más grande del mundo. La pantalla mide el equivalente a 12 pisos de longitud y es de 81 metros de largo. El estadio de Texas ya de por sí cuenta con 7 de las pantallas más grandes de alta definición y ahora el turno es para el Motor Speedway y las carreras de autos.